El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero designó este lunes a Camilo Salazar Figueroa como nuevo secretario de Desarrollo Rural en Nayarit. Navarro Quintero le tomó protesta al nuevo funcionario que sustituye a Gilberto Oscar Casillas Barajas. El gobernador le pidió a Salazar Figueroa poner al servicio de la ciudadanía, sobre todo de la gente del campo, toda su experiencia, talento y compromiso. Este es el quinto secretario de Desarrollo Rural del Estado que tiene el gobernador en sus casi tres años de su mandato. Antes estuvieron los ingenieros Ángel Ábalos, José Antonio Arreola García, José de Jesús Escobedo Vergara y Gilberto Oscar Casillas Barajas en diferentes etapas. Y ahora se suma Camilo Salazar con experiencia en el ramo a pesar de no ser profesionista. Mi reporte para Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión.